Familiares en Búsqueda, María Herrera de Poza Rica, Iván Eduardo Castillo Torres, Rogelio López Villarreal, Aishí Homero Bocanegra, Javier Edgar Castillo Acosta, Serrar de Jesús, Santos Olmedo, Juan Hilario Santes, Jesús Alberto Rosales García, Mónica Sofía Rodríguez, Silvia Belén Moreno Reyes, Jenny Isabel Jiménez Vázquez, Alexis Arianna Hidalgo Soberanes, José Luis Rodríguez Rodríguez, Alejandro García Hernández, Cristian Enrique Ramírez, Leili Pérez, San Juan Pedro Alberto Galloso, Adriana Gallizo Martínez, Esmeralda Yaquelín Jiménez Estrella, Andrés Sabino Valdés Cázares, Natan de Jesús Armando Hernández, José Mercado Cruz, Simón Cruz Hernández, Luis Armando Trujillo Herrera, Gustavo Trujillo Herrera, Jesús Salvador Trujillo Herrera, Raúl Trujillo Herrera, Rogelio Prior Hernández, Fernando García García, Daniel Galindo Acosta, Mar de la Cruz García, Marco Antonio Muniz Pozos, David Reyes Cruz, Jaime Eduardo Hidalgo Soberanes, Brenda Guadalupe Salazar Bastián, José Antonio Bernal Rendería, Genaro Pérez Luis, Cielo Cristal Guzmán Jiménez, Guillermo Ibáñez Quirarte, Subrayán de Jesús Hernández, Ignacio Rafael Trejo Ramírez, Álvaro Morales García, Cristian Tellez Padilla, Perla Paola Toscano, Armando Baltazar Santiago, Saúl David Gutiérrez, Leonardo Cordero González, José Díaz López, José Luis Sánchez Hernández, Eric Yair Ortega Gómez, Juliana Yaquilín Romero Lima, María del Carmen Hernández Contreras, Xochila Alejandra Reyes, David Villalobos Ocelot, Saúl Osorio Díaz, Guadalupe González Arellano, Agripino Leal Hernández, Mario Nibet Zampayo Salazar, Ángel Pérez Vázquez, Nicolás Gabriel Tapia, Porfirio Carrión Gómez, Jesús Alant y Cante Olmedo, Ángel Raimundo Casco Ortiz, Alberto Uriel Pérez Cruz, Luis Humberto Morales Santino, José Carlos Patiño, Carlos Ismael Vázquez, Pedro García Hernández, Giovanni Ortega Palafox, Yoselín Cepeda López, porque vivo se los llevaron, ¡Vivo los queremos! Damos la palabra, por favor, a Alma Guerra de Coahuila. Buenas tardes, madres de familia. Yo vengo representando a Coahuila, a la Asociación Familias Unidas. Ninguno de nosotros estamos festejando nada. Todos tenemos una madre o un hijo que está desaparecido. Tal vez esto me cueste la vida, porque desgraciadamente en nuestro estado nos desaparecen también a los que nos atrevemos a hablar. Ya no tengo miedo. Me mataron una parte de mí y eso me da el valor para poder decir. ¿Qué más puedo decir aparte de lo que ya muchos compañeros dijeron? Lo único que quiero hacer es invitar a todos aquellos mexicanos que tienen hijos desaparecidos y no se atreven a hablar por miedo. Háganlo. Mexicanos que me están escuchando y que sé que me van a oír, no esperen a que le desaparezcan un hijo. Únanse a nosotros para que nuestra voz escuche, para que nuestra voz sea más fuerte y el gobierno nos escuche y haga algo por nosotros y por nuestros hijos. Acuérdense, en México la corrupción mata y desaparece a nuestros hijos. No permitamos eso. Unamos fuerzas. Todos los mexicanos no esperen a que sus hijos estén desaparecidos como los nuestros. No nos juzguen como unos locos. Por favor, salgan a las calles junto con nosotros a reclamar a un gobierno que no hace nada por nosotros. Salgan a pedir que por favor nos escuchen, que si necesitan ayuda de las Naciones Unidas, de lugares, de personas, de grupos extranjeros, la acepten para que así hagan algo porque no lo están haciendo bien. Necesitan quien les enseñe cómo manejar su país. Es algo que tienen que aceptar y no lo hacen. Pero ¿cómo vamos a hacer que lo hagan? Uniendo fuerzas. Por favor, no esperen a que un hijo suyo desaparezca. Únanse a nosotros. Entiendan nuestro dolor. No queremos ser un grupo pequeño. Queremos ser todos los mexicanos y todos los de todo el mundo para que puedan hacernos caso y estas cosas se resuelvan. Ya basta. Recuerden, en México la corrupción mata. Ya basta. Vamos a tratar de unirnos a estos grupos que están llenos de dolor y queremos justicia. Justicia para nuestros hijos que no encontramos, que no sabemos dónde están. ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Gracias! Muchas gracias.